Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y te invito a explorar Corea del Norte, la dictadura más férrea de Asia, a través del mundo semanal. Corea del Norte, una dictadura dirigida por el régimen de los Kim, se ha fortalecido por la represión, hambruna y una gran obsesión por las armas nucleares. Norcorea comparte frontera con su enemigo número uno, Corea del Sur. Tras la guerra de Corea, han surgido nuevas amenazas entre ambos países que solo han establecido miedo entre sus ciudadanos y alterando al mundo entero. El gobierno ha sido dominado por el régimen de los Kim desde 1948, empezando con el exlíder Kim Il-sung, quien trató de unificar al país de un solo golpe. Sin embargo, la pobreza y la escasez de alimentos incrementó con la llegada al poder de Kim Jong-il, quien poco después sería el primer gobernante del país en querer crear armas nucleares y establecer la teoría Huchem. El heredero al trono es el joven mandatario Kim Jong-un. Conocido por su afición a los misiles, es quien actualmente gobierna un país cercado y vigilado por militares. Los más de 24 millones de ciudadanos practican como idioma el coreano y la mayoría habita la capital Pyongyang. La economía está basada en las ganancias de las empresas del gobierno, la industria pesada como la minería y en la agricultura destaca el cultivo del arroz. Conoce más de esta temible y única dictadura del mundo. Acércate a su economía y cultura a través de nuestras secciones de El Mundo Semanal. Aquí en BluReport.com.mx BluReport. El Mundo desde México.